Este fin de año para los amigos Hoy quien te canta es quien sentiste y abrazaste con orgullo Quien aprecia al sentirse hija tuya Y quien no por competencia sino por darte las gracias Llevará tu nombre a la parte más alta De esta tierra que nos vio nacer y que a muchos solo vio crecer Este suelo que brinda un querer a quien quisiera tierra de él Pues si hay riquezas que se conocen en el mundo como la ciudad marquesa Con regocijo y amor paz, esperanza y con fe Vengo destilando versos como lo hace un Cristo fue Uniendo de punto a punto el llano que vio nacer La televisora nuestra, esa es Barinas TV Quien brinda sin nada a cambio, quien da sin más que el querer Quien va detrás del colectivo para su mano tender Así es este templo amigos, templo de buen proceder Barinas la ha hecho suya para avanzar y crecer Solo me queda pedir a Dios y su gran poder Para que limpie el camino por donde ha de recorrer El largo y franisario rumbo de proyectos a granel Bendice con mano firme a mi Barinas TV Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde Cuando matice el paisaje, pincele de una rebol Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde Cuando matice el paisaje, pincele de una rebol Galopa corcel de verso en esta llanura inmensa Pincelada con palma, regabano y garzas paletas La cuna del pie de Monte Barinas te ve con fiesa Lo dice Diosmar Cabrera con esta garganta reza Que la paz y la hermandad reinen toda su excelencia El amor puro en sus casas haga acto de presencia Que las doce campanadas no marquen la diferencia Porque estaremos contigo pues somos tu pertenencia Al llegar las navidades vamos a prender la fiesta Con aguinaldos y gaitas con hallacas en la mesa Pidiéndole al Dios divino que les dé la fortaleza Un venturoso año nuevo que en el 2010 comienza Generísima Esteve cada día nos lo demuestra Apoyando los baluartes de esta música nuestra Compleros y bailadores, tromadores y poetas Uniéndose aquí en mi canto para darles complacencia Cada informe que estaremos lo haremos como el cometa Señando entre atar y viento cada vez con insistencia En materia educativa ya te tenemos la muestra Con programas culturales listos en la papelita Barinas te benefician toda la concurrencia Que si Dios no lo permite tendremos señal abierta Para impulsar los valores la educación con más fuerza Abrazando a cada hogar con cariño y vehemencia Barinas de mis amores, barinas de mi querencia En la resaca azulita has transformado la esencia Del canuero del caipe que ha quedado en mi conciencia Camino de palma y sol, milita ciudad marquesa Ay, cantinequita pesares Contéstame esta pregunta ¿Cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha? Y aunque le den en el pico tiene picada segura Tiene picada segura El gallo que se rebata y no se atraviesa nunca Bueno, si tira de pie mejor si pica en la pluma ¿Dónde manda, capitán? Usted que ve la caída, yo al tibozón de la mar Ceniza será su voz Recuerdo de muerto pan ¿Qué será tu última huella náufraga en el aremal? No serán sus caminos Tierra sus sueños serán Carbón será su recuerdo Lo negro en la eternidad Para que no me responda Y se me recita más capitán de las tinieblas Es quien lo viene a buscar Es quien lo viene a buscar Mucho gusto en conocerlo Tengo señor Satanás Tengo señor Satanás Zamoros de la Barrosa Sagas del alcohol local Que al diablo lo cogió el día Quiriéndome atropellar Sacrame de aquí con Dios Virgen de la soledad Virgen del Carmen bendita Sagrada Virgen del Real Tierra Virgen del Socorro Dulce Virgen de la Paz Virgen de la Coromoto Virgen de Chiquiquirá Tiedosa Virgen del Valle Santa Virgen del Pilar Fiel Madre de los Dolores Dame el fulgor que tú das San Miguel dame tu escudo Tu rejón y tu puñal Niño Ayapacha Bendito a Santísima Trinidad Florentino Coplerrante Ay Coplerrante Usted me dará respuesta Quiero saber si es veredad Es lo que la gente comenta Marinas de bestiadura Es la prosa del poeta Sabanas, ríos y montañas Es colorido y belleza Es deporte y la cultura Nuestro cantarte lo expresa Es talento deportivo De mis tierras varines Este fin de año Para los amigos Si tú prefieres Poner carajal Pasala contigo Estas navidades Con toda vista Vainas de besti Soy más que nunca Tu televisora regional Marinas de besti Les desea mucha felicidad Marinas de besti ¡Felicidades! ¡Felicidades!